El video que voy a reaccionar el día de hoy se hizo viral hace pocos días. Un usuario, un chico, subió el video por la red de TikTok ya que tuvo un encuentro cercano con el presidente AMLO. Al parecer fue un video muy sentimental que la gente está reaccionando rápidamente y eso es lo que yo quiero ver porque de verdad que todo el mundo está hablando de esta visita del presidente por Oaxaca. Así que quiero que se queden conmigo y que en los comentarios me digan qué opinan de estas imágenes así que vamos a reaccionarle ya mismo. Es impresionante hermanos. Ustedes se imaginan qué presidente en el mundo se baja en un pueblito a saludar a la gente y miren con el amor, la ternura que le dio un beso a esa niña. Esa niña va a tener, ese video va a quedar grabado cuando sea grande le van a decir el mejor presidente del mundo te dio un besito para que dejaras de llorar. Vamos a seguir viendo. ¡Saludelo! Muy bien. Gracias por tener un besito. ¡Tenga! Voy a traerle una botella de mezcal porque de nuevo la traigo. ¡A survey me caencito! ¿Cómo corre la gente? ¿Toma foto y yo estoy grabando? Yo estoy grabando. ¡Aprovechemos! Muchas gracias, muchas felicidades. Que te vaya muy bien. Espérrenos, vamos a poner la botella. Nos agarraron las carreras. Yo no me he dicho que pagara sin salganas, sino que trae gláforas. Y dice, lléveselo. ¡No! 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 Un poquito, un poquito de alcohol. Dice, porque yo me emborracho con el alcohol. ¿No les parece increíble? Eh... Como gente humilde, digamos gente del campo, hasta ellos mismos son productores de mezcal. Y le quieren dar a ofrecer al presidente de sus productos con un orgullo, con un amor. Y el presidente lo recibe. Cualquier otro presidente no recibiría estos regalos del pueblo. Y vean lo bonito. Cómo se acercó el señor que tiene hasta como la camisa abierta. Gente del pueblo que quizás estaba trabajando en ese momento del calor impresionante que está haciendo en México. Y está la gente ahí cerca de él. Y el presidente se toma un momento de tan ocupado que está, para pasar un rato con la gente que lo puso donde está. De verdad que son momentos muy... muy emotivos. Porque se va a tomar una foto con nosotros. Para que vean que sí se paró con nosotros. No, que ya está allá, pero... ¿Qué pasó? ¡Ey, venganse! Y yo me la tomé. Ya ni le pusieron tres mezcalzan a Andrés. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! A ver, yo voy para allá también. A ver, si quieren le hacemos fotos. ¿Tú querés? ¿Este es Andrés? Foto, por favor. No, él es Francisco, pero aquí es Andrés porque... ¡Ah, el pueblo! ¡El pueblo! ¡Es Andrés! ¡Niño! Un pueblo que nos apoyó desde la primera campaña. Sí. Desde hace muchos años. Sí. Sí, les quiero mucho. Gracias. Igualmente. De manera sincera. De manera sincera. Sí. Sí. ¿A ustedes? Sí. ¿No vas a querer otros cien años? ¡Ja, ja, ja, ja! Espérenos. ¡No lo van a dejar de querer! Eso sí, yo también sé. El cariño sigue intacta. A ver, para sí, para que se tome la foto. ¿Yo? Sí, sí, para que se tome la foto. ¿Tome la foto? ¡Ahí está! ¡Niño, el hincha no vino! ¡Ah! Están en la doctrina. Están en la doctrina, no lo creo. Si hubiera sido llamar a Mari, ella quería irlo a ver a salir la foto. ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pareció! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡No, por favor! ¡La muchacha! ¡Ven a ir a Mari, que rápido! ¿Dónde está? ¡Tantito! ¡Ya no lo va a dar quién! ¡Tantito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y ya se subió! ¡Ya me volvemos! No, qué amor de algo con el pueblo. Muy bonito. Esto no se ve en otros videos o no se ve por lo menos. Es algo como muy emotivo. Cuando el presidente está en sus labores, estamos en un digamos un estado de ánimo diferente. Pero acá pónganse a pensar lo que de verdad transmite el presidente al pueblo. Es algo que le quita las palabras a quien sea. Esto te deja sin palabras. No, 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 no. Las camionetas me imagino que los resguardan. Hasta cierto punto también hay que ser como como bastante consciente que ustedes me han comentado que el presidente no tiene ningún problema de visitar todos estos pueblos. Pero sabemos que hay gente mala que está en contra de él y hay que estar cuatro ojos. No hay que dejarse llevar porque de hecho todo México lo quiere. Pero por ahí puede haber esas víboras malas que le quieran hacer daño. Y este es un video que yo les quería mostrar que de verdad de esos videos se van a ver muchísimos. Pero son muy emotivos y muestran el amor que le tiene AMLO al pueblo. Así que ya saben si tienen algún otro video de este tipo muéstrenmelo por favor que lo quiero ver. Los quiero mucho también y nos vemos en la próxima. Chau chau.